Música Ok, un puerto familiar es un área destinada a trabajar en familia. Ya me entienden, por ejemplo en el caso de nosotros somos seis personas, los cabecillas del hogar es mi papá y mi mamá, posteriormente mi hermano y yo y nuestras compañeras. Nosotros nos dedicamos a darle mantenimiento a esta área para producir y llevar estos productos al mercado. Música Música Y este producto, prácticamente nosotros lo producimos desde cero. Nosotros ponemos las plantas, les damos el manejo. Como pueden ver, esta labor que se está haciendo acá es la de soja. Lleva un proceso de poda. Acá aquí hay maleza, vegetación muerta, para poder tener buenos resultados y un producto onícuo y elegante, como pueden ver acá. Música Ok, este huerto, para tener los primeros frutos son seis meses, desde el primer día de plantación hasta comenzar a producir el chayotito, lleva seis meses, hay que abonarlo, hay que deshojarlo, hay que hacer primero que nada la estructura, la enramada que le llamamos nosotros. Y posteriormente, con la ayuda de Dios, tener los frutos a mano. Música Ok, esta área, como podemos ver, es un área que destinamos para la lombricultura. ¿En qué consiste la lombricultura? Ok, primero que nada, tenemos que tener un área especificada para ejercer esta labor. Como podemos ver, esta área cuenta con 3.5 metros a lo cuadrado. El primer paso a tomar es hacer la estructura, un área fresca, porque ese es el clima especial para ellas. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, los compañeros del MEDCA nos apoyaron en conseguir lo que es la materia prima, que son las lombrices. Estas lombrices, nosotros primero que nada venimos y le agregamos lo que es el estiércol de ganado en cierta área. ¿Ya me entienden? Posteriormente a eso, eso se riega. Se le echa agua, qué sé yo, cada tres días para aquello, porque a esta lombriz lo que le gusta es el clima fresco. El proceso de este producto más o menos viene siendo alrededor de 4 o 5 meses para ya tenerlo, para aprovecharlo en las plantas. Este abono es uno de los mejores, por no decir el mejor abono que puede haber en lo que es orgánico. Estas son las lombrices, como podemos ver. Esta es la lombriz. El proceso que ella hace es digerir toda esa materia que es el estiércol de ganado y de ahí nosotros sacamos ya listo el abono. Este abono trae cualquier cantidad de nutrientes que nos ayudan en el proceso de desarrollo y frutificación de las plantas. Como podemos ver aquí, la maracuyá ha sido una de las que hemos utilizado este producto, ¿ya me entiendes? Con buenos resultados, gracias a Dios. Los huertos familiares han venido a llenar las necesidades en el hogar, tanto alimentaria como saludable. Y económicamente, pues también, porque si yo ya vendo este producto, vendo esta planta, entonces ya obtengo divisa para la sostenibilidad, porque esto hay que, para ver bonito, hay que darle sostenibilidad y el amor a la planta. Entonces, todo tiene una sostenibilidad del cual nosotros tenemos que multiplicar. El cacao requiere de mucho cuidado, no es caro la mantención, para nada. Lo único que tenemos que tener un poquito de precaución es cuando ya está la fluorescencia, cuando viene el frutito por acá. Si él va a morirse por alguna plaga, entonces nosotros lo retiramos inmediatamente a la mano es mejor para no utilizar cosas que dañen. Entonces, aquí hay una plaguita, una hormiga. A esta hormiga hay que foliarle. Esa hormiga que va ahí hay que foliarle porque ello hace que los frutos se caigan. Entonces, el fruto que ya va más pequeño, por ejemplo, este fruto ya no me sirve. Este fruto que nace en el trillizo y está de color amarillo no me sirve. Entonces, tengo que despedirme de él y dejo el más verde. Puede ser que en este trillizo yo lo elimine los dos y quede este. Entonces, este es muy raquítico, tengo que eliminarlo para que la próxima yema me salga mejor. Entonces, el trillizo de este es el adecuado. Entonces, esto lo elimino. Elimino los otros de acá. Esto nada está haciendo. Este que está aquí ya está de corte, se está pasando. Esto ya está para semillero. Este ya está para semillero. Este también. Entonces, este que está aquí, lastimosamente no va a servir. Entonces, yo tengo que eliminar. Voy eliminando de esto. Solo va a servir uno. Esto ya no sirve. Entonces, le quito esto para que dé fuerza. Este ya está de corte. Entonces, ya cuando ya está de corte, este ya se pasó de corte, pero ya está bueno para semillero. Entonces, así sucesivamente va. Y esto yo no lo boto, lo recojo, lo alzo, porque esto ya en estado de composición es el abono. Cuando tengo exceso de follaje, yo puedo hacer ese corte. Yo puedo eliminar, puedo eliminar las ramas, pero eso también lo recolecto. Estas ramas en descomposición es el abono. Todo esto que está aquí es hoja de los mismos cultivos en estado de composición. Esto me va a servir para mantenerlo y regarlo allá. Aquí está el material en descomposición de las mismas hojas. Todas las hojas yo las recolecto porque después es su abono cada seis meses. Entonces, de esa manera el mantenimiento del cacao, él tiene mucho trabajo. Entonces, ahí lo que hay que hacer, seleccionar ya el que hasta para extraerle ya su fruto y ir disminuyendo para que el que va quedando se va desarrollando. Todo esto hay que retirarlo. Todo eso, foliarlo para la hormiga. Él es barato, su mantenimiento, pero sí hay que tenerle un contante de vigilancia. No se invierte económicamente, no se invierte mucho, sino es la vigilancia. Porque incluso si yo no tengo material químico para eliminar las hormigas, ¿qué tengo que hacer? Las mismas hojas apoyan, son como un antídoto para la plaga. Entonces, esta hoja en líquido, entonces se me ayuda a eliminar las hormigas, que son las que le hacen esa manchita y él se daña. Pero si yo no tengo o no quiero utilizar, entonces la misma hoja se refriega en agua y se folea. Entonces, esto hace que esta hormiguita que está aquí desaparezca. Esa hormiguita que está aquí, con esto aquí, entonces ya foliado, ya se elimina. ¡Gracias!